Bueno, es fácil. Fácil el coro, ¿no? Muy bien, una vez más. Últimamente ando algo perdido, y aún me han sido. Tengo fantasmas, nuevas rutinas, y en cada destino se me echaba un partero. Para robarme, las trajes, los recuerdos, las felicidades. Tengo un viejo a salvarte, se lo siempre abre. A todas las visitas, una vida me parece. Una fiesta, para que nadie se ha molestado de invitarme. Porque nadie se ha molestado de invitarme. Por que nadie se ha molestado de invitarme. ¿Vale a mi madre, mi madre? Vamos a ver. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh No amarte, venga. ¿Qué vamos a hacer si es que últimamente ando algo perdido? Si te necesito, si de un tiempo a esta parte me cuesta tanto, 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 me cuesta tanto. No amarte, han de venir tiempos mejores, cometeré más errores, daré menos explicaciones, y haré nuevas canciones, de ganas que te cuente, como últimamente, son tan frecuentes, tristes amaneceres, lavando mis finales, detendidos, cansados, miserables, llenos de soledades, de un tiempo a esta parte, venga. Eso es. Me cuesta tanto, no amarte. muchas gracias por todo. Hasta siempre que sean felices y que nosotros esperamos mejor. ¿Qué les dicen? 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 CC por Antarctica Films Argentina